I've been, I've been, I've been poppin' This man I feel just like a rockstar She gon' make it move to Miami She gon' make it move to Miami Tú vas a decir que yo me mudé pa' Miami Si sigues moviéndote a hacer Como tú y yo nunca había visto una mami Por eso te quiero pa' mí Hoy te voy a buscar Dime qué vamos a hacer Que te quiero dar Y la noche está perfecta más pa' los dos Hoy te voy a buscar Dime qué vamos a hacer Que te quiero dar Y la noche está perfecta más pa' los dos Tiene fuerte bailando y se va Y la noche está perfecta más pa' los dos Tiene fuerte bailando y se va todo Y la noche está perfecta más pa' los dos dos ¡Gracias!